Cuando se asuma diciembre Por estas tierras moneditas Resuman sus callejones Y el pueblo se vuelve dulce De polvoros de canela Y el armar de cascabel Cuando una zambomba suena Y la estrella que reluce Sobre el negro del cielo Pero anuncia que a María Le invita Le decía en su seno Su seno Su seno Su seno Y la tierra Se vistió de armiño Y le dio cariño Al río de Dios Céntrate a mí Por el frío Te pido perdón Divina festivia Que mostremos la alegría Ay, cómo lo hacen los gitanos Cantando, cantando Cantando como el frío ¡Ven a la zambomba! Ven a los panqueros Que ha venido al mundo Y el rey de los cielos Que ya María parió en el portal Y de la zambomba Ay, de los cielos Que ya María parió en el portal La, 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 la ¡Ay, de los cielos! ¡Ay, de los cielos! ¡Ay, de los cielos! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Hola tú!